El Comité Nacional de Productores de Azúcar dio a conocer que el TLC con China abre oportunidades comerciales, ya que les va a permitir tener nuevo destino y les abre un mercado de alto consumo y de alta capacidad de compras, en la que podrán colocar al menos 50.000 toneladas de azúcar de cualquier tipo, que equivale a 20 millones de dólares, las que viene a compensar la cantidad de azúcar que colocaban en Taiwán. Nos abre las puertas a una producción, a una exportación de 50.000 toneladas de azúcar de cualquier tipo, azúcar blanca, azúcar crudo o azúcar refinada, que compensa en parte la cantidad de azúcar que exportábamos ante Taiwán, en parte porque son productos diferentes, porque con Taiwán teníamos una exportación, un tratado que nos permitía exportar azúcar crudo y azúcar refinado. Este tratado nos permite exportar cualquier tipo de azúcar a la China y seguramente en el futuro cercano, en la medida que vayamos cumpliendo, pues el gobierno irá ampliando el tratado igual que se hizo con Taiwán. Cuando empezamos con Taiwán era un acuerdo que permitía únicamente 30.000 toneladas, se amplió después a 40.000, después pasamos a 50.000 y en el último año habíamos llegado a 70.000 toneladas de azúcar de los dos tipos, pues que nos permitía un acceso importante a un mercado de mucha importancia. Sin embargo, este mercado de China es un mercado de un poco más valor que el mercado de Taiwán, porque con Taiwán el arancel que nos ahorramos por efectos del tratado era del 16% y con China el arancel que nos estamos ahorrando es del 35%, es decir, vamos a pagar 15% de arancel y los países competencias nuestras pagarán 50% de arancel, entonces ese 35% es la capacidad que te da de poder negociar un precio mejor o te da mejores condiciones de acceso al mercado chino, que como te digo, pues seguramente compensará en buena parte o incluso será mejor que lo que teníamos y lo que habíamos conseguido con el mercado taiwanés. Las exportaciones podrán representar alrededor de unos 20 millones de dólares. Agregó que el tratado también les va a permitir importar productos industriales que están exentos de impuesto. Y también te habla la posibilidad de traer productos que se han utilizado en la industria sucarera, productos industriales que están exentos de impuestos ahora con la entrada del tratado, como equipos agrícolas, plásticos y otros insumos que tenemos, fertilizantes y otros que ahora podemos traer de China y que antes teníamos que comprar a través de intermediarios que eran fabricados en China y que venían a través de intermediarios. Este año el sector espera cerrar con al menos 190 millones de dólares en exportaciones. Noticias 12, Darlin Telles.